Ante las denuncias por actos delictivos por parte de menores de edad, la Policía de Infancia y Adolescencia hace un llamado de atención para que denuncien estos hechos. La Policía de Infancia y Adolescencia se refirió al caso de los niños que han sido denunciados por hechos delictivos en Támesis y hacen un llamado a denunciar cualquier acto sospechoso de manera inmediata. Antes de publicar algo en las redes sociales, por favor se acerquen a nuestras instalaciones policiales y de esta manera poder recibir una asesoría y nosotros poder indagar y también comenzar a investigar de la manera más adecuada para saber cómo sucedieron los hechos y cuál fue la persona que realmente cometió este acto delictivo. El caso con los menores vinculados a hechos delictivos sigue siendo intervenido. De seis niños en que se presentaban acá los delitos, de ellos ya están en Medellín, uno solamente se encuentra acá en la localidad. En el caso de los menores de 14 años son intervenidos por la comisaría de familia, pero los de 14 años en adelante tienen otro tipo de proceso. Cuando podemos nosotros establecer que ya tienen 14 años, se inicia el proceso penal como corresponde a la ley 1098 y si son menores de 14 pues se dejan a disposición de la comisaría de familia como se ha hecho. Si los padres son conocedores de los hechos delictivos de sus hijos, también podrán ser investigados. Pues realmente ahí es donde se entra a una investigación o a una indagación por parte de la comisaría de familia para poder quitarle la patria potestad a estas personas y poder enviar a los niños a un grupo de rehabilitación o a una escuela donde haya lugar acorde a la problemática que se esté presentando pues con estos niños. Denunciar es el llamado de las autoridades para intervenir oportunamente cualquier delito. Gracias por ver el video.